Estamos denunciando un contrato que se llevó a cabo por parte del señor alcalde municipal para comprar 1.400 mercados a 46.000 pesos cada mercado. En la investigación que hizo la Aveduría Municipal de Polo Nuevo, se constató que esos mercados máximos pueden costar, con las cotizaciones que se hicieron, 30.000 pesos. Entonces, pues hay un sobrecosto de más de 15.000 pesos en cada mercado y eso es lo que estamos denunciando públicamente para que los órganos de control investiguen este posible sobrecosto en estos mercados que se repartieron en Polo Nuevo. De igual manera, queremos denunciar que el señor alcalde no publica ninguno de los actos administrativos en la página del SECOP municipal como lo establece la ley. Entonces, lo que estamos preguntando nosotros públicamente, los vedores y toda la comunidad, es que por qué razón no se publican los actos administrativos, qué se oculta por parte de la administración municipal para no cumplir la ley e informar a los ciudadanos porque lo público debe hacerse público.